Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos este viernes. Por fin es viernes y arrancamos reporte ciudadano. Le recuerdo que es importante hacer una conexión entre ustedes y nosotros para acudir con la autoridad correspondiente y que le resuelvan cualquier problema que tenga sobre servicios públicos básicos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Le voy a compartir el número telefónico para que nos envíe un WhatsApp, nos llame o también va a aparecer en pantalla en los siguientes minutos el QR con la intención de que nos envíe la información muy completa del problema que tiene. Le recuerdo que es importante que envíe el nombre de la calle, del cruce, de la colonia y el municipio para así con esa información poder ser muy precisos con las autoridades correspondientes y que acudan a su colonia, a la zona donde está transitando para que tenga una respuesta lo más pronto posible. Hoy tenemos varios reportes para compartirles, tenemos la solución a respuesta inmediata y le voy a hacer una pregunta importante. ¿Usted, mujer, padece violencia en su familia o por parte de su vecino o cualquier persona? Bueno, vamos a tener aquí una entrevista con la responsable de la unidad de atención a víctimas del Ayuntamiento de Zapopan para que nos platique cómo va la atención a todas las mujeres que están siendo víctimas de la violencia por parte de cualquier persona. Entonces, acompáñenos durante esta media hora, van a estar apareciendo los teléfonos constantemente para que nos haga llegar todos sus comentarios. Vámonos al primer reporte, pues no hay problemas en la colonia Mariano Otero en un cruce en donde nos están reportando una problemática. Adelante con el reporte. Este es el deplorable estado de la avenida Vicente Guerrero a su cruce con Camino Nacional y la calle Pino Suárez en la colonia Mariano Otero. Falta de pavimentación, lodo, baches y alcantarillas abiertas es lo que se percibe en este punto, además de un desnivel que provoca severas inundaciones. Pues cada temporal de lluvia se desborda el arroyo en la forma de que se dice que se abre una presa. Nos ha llegado el agua a mitad de Vicente Guerrero. Esta vez pasada por Azares se desbordó una barda sinundar a los vecinos y los de calle Arroyo. Se estancan, incluso la vez pasada se quedaron dos carros aquí atorados a punto de que llevárselos, sino es de quemar una soga al poste para amarrar un carro. Las inundaciones son tan frecuentes que las casas han construido escalones afuera de sus puertas para evitar el paso del agua. Van tres veces que se nos mete el agua. ¿Qué se les dañó? Pues la primera vez fue todo, se nos echó a perder todo. Esta vez fue menos, pero se nos metió hasta adentro. De hecho, esta última vez que bajó el arroyo fueron dos carros los que estuvo a punto de llevar el agua, el arroyo. ¿Y qué hicieron con esos carros? La misma gente los amarró del puente para que no se los llevara y hay dos alcantarillas abiertas. Y además de todos los baches que hay en este cruce, esta alcantarilla está abierta. Tiene el diámetro suficiente para que un niño caiga adentro. La solución, una tapa de plástico. Es por todo esto que los vecinos piden que se realicen las obras pertinentes en este cruce. Pues ahora sí que hagan algo para que el arroyo ya no se nos salga para acá, porque nada más llueve y estamos en la puerta con el miedo de que se nos vaya a inundar o que pase algo peor por las alcantarillas. Con imágenes de Daniel Covarrubias, informó Paulina Palencia, Quiero TV. Bueno, evidentemente hace falta un desasolve allí en las alcantarillas para evitar este taponamiento y que se inunde en esta zona en donde evidentemente hay riesgo, no solo para los vecinos, sino también para los vehículos que transitan por este lugar. El día de hoy le tenemos una historia del día. Bueno, es una de las víctimas del temporal. Más adelante le voy a dar esta historia de Martín Dueñas, quien está viviendo en la vía pública debido a que por las fuertes tormentas su casa se le vino abajo, fue derrumbada y espera apoyo para que también la población o el auditorio que nos está viendo le pueda dar la mano y salir adelante de esta situación. Una de las víctimas, le repito, del temporal de lluvias. Vamos a acabar de reporte y se trata de vecinos de la colonia Jardines Vallarta quienes denuncian una gran fuga de agua. Las cantidades de agua son las que salen a través de esta fuga que se encuentra aquí sobre la avenida Rafael Sancho y la avenida Nobilistas en el municipio de Zapopan. Litros y litros de agua son los que acaban sobre la avenida Rafael Sancho y Nobilistas en la colonia Jardines Vallarta, donde vecinos mencionan que el problema está desde hace más de un año. Esta situación tiene, bueno, yo tengo aquí año y medio y es el tiempo que sucede este tipo de cosas, que empieza a tirar agua. En tiempo de calor no es tan continuo, será, no sé, una o dos veces al mes, pero el olor del agua es muy insoportable, mosca y todo, entonces hasta perjudica aquí al negocio. En tiempo de lluvia casi es diario, diario, diario está botando. Ahorita no percibes un olor tan fuerte ni feo. Vecinos de la zona señalan que la situación ha parado y que cada dos meses es la misma situación y que en ocasiones son aguas negras las que brotan de dicha boca de tormenta. Pues que revisen y que chequen si fuera posible que no esté este tiradero de agua, porque de hecho ni siquiera pueden pasar las personas en este momento, porque como es una avenida muy transitada, pasan los carros y pobre gente, es un bañadero y con agua sucia, ¿verdad? Y si pudieran hacer algo para evitar, porque la verdad sí es a veces un olor muy insoportable. La fuga se localiza sobre el camellón central de la avenida Rafael Sancio, por lo que al seguir su cauce, el agua se dirige hacia el tráfico de vehículos provocando que estos mojen a los peatones que caminan día a día sobre la banqueta. Vecinos y locatarios piden la pronta intervención de las autoridades correspondientes para realizar la reparación de esta fuga de agua. Con imágenes de Edgardo Ríguez, David Pérez García, Quiero TV. Bien, allí tiene esa enorme fuga. Vamos a acudir con el CIAPA para que tengan una solución a esta problemática. Bueno, le preguntaba yo hace unos momentos si usted es víctima de la violencia por parte de algún agresor de su familia o de un vecino, por ejemplo, o si también usted sabe de esto, hay manera de reportarlo y por eso tenemos aquí ya en el estudio Arcelia Velar, quien es titular de esta unidad de atención a víctimas de la violencia del Ayuntamiento de Zapopamú. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Platíquenos cómo opera esta unidad y cómo puede serle de utilidad a las mujeres, sobre todo, que están siendo víctimas de la violencia. Mira, nosotros le damos seguimiento a las medidas de protección. Esas medidas de protección son las que emite el Ministerio Público cuando ya sufrieron la violencia y van y denuncian. Nosotros las apoyamos tanto en trasladarlas a denunciar por llamadas telefónicas, porque al paso le hablan a alguna unidad, porque van a comisaría y reportan, porque si llegan a alguna situación ya con lesiones, llegan a alguna OPD, nosotros vamos al lugar y nosotros le damos seguimiento para las denuncias, arribándolas al centro de justicia, si son hombres a fiscalía, si tenemos involucrados niñas, niñas y adolescentes, pues a las agencias que correspondan a las denuncias. Es la parte que hacemos nosotros ahí. Y posterior a que ya denuncian, la regresamos a su domicilio, igual hacemos los traslados nosotros, y nosotros le damos seguimiento en las vigilancias y seguimientos de las medidas de protección que les emite el Ministerio Público, llevándolas visitas en su domicilio, llamadas por seguimiento telefónicas y ahí mismo les ofertamos los servicios que tiene el municipio, canalización psicológica, canalizaciones económicas y de igual manera el dispositivo pulso de vida, que es una herramienta que tenemos ahorita que está apoyando para la vigilancia y seguridad de las usuarias. ¿Ustedes pueden intervenir no solamente, o aunque no haya una orden de protección, ustedes sí pueden intervenir antes? Sí, claro, sí. Si hay alguna llamada de emergencia porque está sufriendo alguna violencia, claro que sí, llega la unidad y nosotros le damos seguimiento ya con el Ministerio Público para darle, para hacerle su denuncia, para arribarle a hacer su denuncia. Arcelia, revisando las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública que provee la Fiscalía del Estado de Jalisco, hemos visto que durante la pandemia, quizá por el encierro, se incrementó la violencia intrafamiliar o familiar. Platíquenos de qué tamaño es la unidad que usted comanda como para más o menos dimensionar las atenciones que brindan. Mira, ahorita vigentes, medidas de protección, tenemos 1,331. 1,331. 1,331. Medidas de protección, obviamente se van cambiando los números, va cambiando todo porque cada día hay más denuncias y nos va llegando por día, nos va llegando 30, 40 denuncias más, que son las medidas de protección, y van aumentando los números, pero así como van aumentando, pues se van acabando, van concluyendo las demás. Esa es la forma de cuando, hablas tú de la pandemia en 2021-22, sí aumentó, pero ahorita a la fecha, de lo que empezó el año 2023 a la fecha, ahorita ya tenemos atendidas 4,400 aproximadamente usuarias que hemos atendido. De esas 1,300, para dar un número cerrado, ¿cuántas tienen pulsos de vida, que es este dispositivo que les otorgan temporalmente a las mujeres víctimas? Más o menos, ¿cuántos se tienen ahorita repartidos? Hemos otorgado ahorita 303 dispositivos y tenemos una aplicación que va instalada en el teléfono que funciona igual, esas tenemos 256 otorgadas y tenemos, pues obviamente, disponibles todavía ahí en esto. Sí, Arcelia, platíquenos cuál ha sido el caso o de los casos más graves que se han tenido en el municipio de Zapopan. Bueno, a mí se me viene a la mente esto que pasó en una agencia del Ministerio Público de aquí del Estado, en donde llegaron 12 mujeres a denunciar a su agresor, llegó el agresor y las mató, uno de los casos más dramáticos. Pero platíquenos una historia para que el auditorio pueda dimensionar qué es lo que atienden ustedes. Bien, nosotros para, precisamente, lo que hacemos es, cuando llegan las usuarias, siendo víctimas iniciales, para denunciar, nosotros hacemos el acompañamiento, y las llevamos y las dejamos en centro de justicia, hablando de mujeres. Las dejamos ahí en el lugar y quedan a resguardo del Ministerio Público en el espacio. Cuando ellos lo desocupan, precisamente previendo esta situación de agresión, cuando ellos ya desocupan a las usuarias, al horario que sea, nos hablan por teléfono a nosotros y nosotros hacemos el traslado de ellas a su domicilio, las depositamos por seguridad. Cuando hay audiencias que ya están teniendo audiencia, las víctimas que han tenido ya contacto con su agresor, que ya sigue el proceso judicializable, nosotros hacemos el acompañamiento en las audiencias, precisamente para que ellas se sientan seguras y para que no vaya a haber alguna situación. Nos están pidiendo una pausa, de regreso vamos a seguir con más reportes, con la solución a respuesta inmediata. Quédese con nosotros para que nos platique si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan tiene albergues, porque en ocasiones las mujeres están en tan alto nivel de riesgo que deben de ser alejadas de los agresores de una manera muy segura. Entonces, para que nos dé un poquito de detalles y como la ruta de qué hacer y también las señales que deben de atender las mujeres ante la gente violenta o cobarde, que creo que ese es el término que se puede decir de los hombres agresores cuando no delincuentes. Vamos a la pausa. Regresamos. Gracias. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Bien, mire, la entrevista que tenemos en este momento o que vamos en unos minutos más a continuar es interesante porque nos estaba platicando la jefa de esta unidad de atención a víctimas de toda la tecnología que se está aplicando con la intención de que la gente que está siendo víctima de la violencia pueda tener una cercanía incluso con medios digitales o a través del celular incluso. Entonces, quédese con nosotros para que conozca de un nuevo programa que la verdad me parece muy vanguardista y que también puede acompañarlo a usted si está padeciendo violencia para que recurra a la autoridad correspondiente cualquier minuto o en cualquier momento y pueda recibir una atención, un respaldo o una protección. Por lo pronto, vamos a continuar con respuesta inmediata. Recuerde que el día de ayer Fernando Núñez nos presentó una problemática en el municipio de Guadalajara y ya tenemos una solución. Adelante, Fernando, con los detalles. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Te saludo con gusto de nueva cuenta desde el municipio de Zapopan. Estamos en la colonia Colle Urbano sobre la calle Volcán 15 o en su cruce con Volcán de Fuego y es para mostrarte los trabajos, esta respuesta inmediata que ha tenido esta cuadrilla del ayuntamiento del municipio Zapopan. Son los servicios municipales quienes se dan cita, ya lo vemos en imágenes de mi compañero José Contreras, hasta esta zona de servidumbre ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para dejear en buenas condiciones este punto que, como señalaban los vecinos y los ciudadanos, pues ya se encontraba bastante complicado incluso caminar por esta zona y esto generaba puntos, por supuesto, de contaminación. Son imágenes de mi compañero José Contreras los trabajos que se están llevando a cabo en este punto Volcán 15 y Volcán de Fuego en la colonia Colio Urbano del municipio de Zapopan y vamos a platicar rápidamente con el encargado de cuadrilla. Caballero, gracias por la entrevista, por favor regálenos su nombre y cuéntenos los trabajos que se van a realizar en esta zona. Buenas tardes, mi nombre es Juan Silva Castillo, soy supervisor de las cuadrillas de reacción inmediata de la Coordinación de Servicios Municipales de Zapopan. Actualmente nos encontramos haciendo lo que viene siendo el saneamiento y la recolección de desechos sólidos como naturales de aquí de la servidumbre que se encuentra en Volcán 15 y aquí en el Colio Urbano. ¿Y ya con esto la calle quedará en buenas condiciones? ¿Ya la gente podrá caminar sin ningún problema y se eliminan estos focos de contaminación? Esperemos que ya que con esto, pero a pesar por las lluvias, el incremento del agua, pues el crecimiento del pasto es muy constante, pero vamos a tratar de estarle dando mantenimiento para que se encuentren en óptimas condiciones para los ciudadanos. Recuerden su nombre y su cargo, si están amables. Me llamo Juan Silva Castillo y soy supervisor de la Escuadrilla de Reacción Inmediata de Zapopan. Gracias por la entrevista, Mario. Son los trabajos que se están realizando en este punto de la Colonia Colio Urbano en el municipio de Zapopan. Esta intervención en esta zona de servidumbre por parte de los servicios municipales. Agradecer, por supuesto, esta respuesta inmediata, así como también el reporte ciudadano y la respuesta inmediata de Quiero TV Canal 10 para poder seguir atendiendo su denuncia ciudadana. El reporte. Bien, gracias, Fernando. Gracias al ayuntamiento. Fíjese qué interesante. No solamente son baches o también bocas de tormenta o cualquier otro problema como árboles derribados o en riesgo de caer. También este tipo de problemáticas atienden los ayuntamientos. Si usted la padece, por ejemplo, en su barrio, en su colonia, háganos llegar su mensaje. Recuerde, van a estar apareciendo las vías de comunicación para que nos remita la información precisa y nosotros hacer ese vínculo con los ayuntamientos para que resuelvan el problema que está padeciendo. Vámonos a otro reporte. Es en la zona industrial y tiene que ver con una boca de tormenta que está en mal estado. Motocicletas y vehículos pesados pasan todos los días sobre este punto, ocasionando que poco a poco empiece a romperse una de las bocas de tormenta que se localizan en el cruce de la calle 26 y la avenida López de Legaspi, la zona industrial del municipio de Guadalajara. Llantas ponchadas y automóviles averiados es la historia de todos los días y es por eso que los habitantes de la colonia ya levantaron reporte ante las autoridades. Si no, ellos caen y sale volando la persona. Por eso pues aquí me voy muy lento por lo mismo. Es peligroso, muy peligroso para uno, para el vehículo también. A pesar de que la boca de tormenta no está abierta por completo, esa causa la alta circulación de camiones pesados que se abre una y otra vez, sin importar que la reparen. Los vecinos exigen que busquen otro tipo de material el cual esté hecho estos desagües y resistan al paso de los vehículos. Pues principalmente algún tipo de accidente por el hecho de que vas a velocidad, puede golpear la llanta y te puedes desviar y chocar con alguien más. El reporte ya fue canalizado por el CIAPA para dar una rápida solución y evitar que continúen los daños en los vehículos de la zona industrial en Guadalajara. Con imágenes de Raúl Andín, Alan Castellanos, Quiero TV. Bien, gracias Alan por este reporte, vamos a estar atentos con las autoridades. Cambiamos de denuncia de queja, hay trabajos de reparación que están o continúan luego de dos semanas de que se presentara un socavón en Villas de Zapopan. Adelante con el reporte. Hace dos semanas se formó un socavón en la avenida Valle San Isidro en su cruce con industria textil en la colonia Villas de Zapopan, por lo que los vecinos preocupados pedían se reparara ya que resulta peligroso tanto para peatones como para automovilistas que circulan la zona. De acuerdo a testigos, la máquina ha estado acudiendo constantemente a la zona. Sin embargo, no han tapado el socavón. Año con año este socavón se forma en temporal de lluvias. Las labores de reparación no han concluido desde hace dos semanas. Yo trabajo por aquí y tengo cuatro años trabajando aquí y sí es año con año se tiene que reparar ese pedazo. Sí, sí es un peligro porque de hecho aquí está un tope que ese tope no estaba, tiene poco. Entonces, agarran de filo y ahí tienen que frenar y sí, sí es peligroso. Con el temporal de lluvias se empieza, los carros empiezan a subir. Pues, sí, ya tiene mucho, ya tiene mucho tiempo ese hoyo ahí y no lo han reparado. Este socavón no ha de tener como dos semanas pero, pues, no lo han podido reparar. De acuerdo a trabajadores, es necesario sacar todo el agua que se ha ido acumulando por las lluvias y el canal de aguas pluviales para determinar si existe algún daño en la tubería y lograr terminar con el problema. Al momento, continúan las reparaciones. Con imágenes de Raúl Andín, Anaí Camacho, Quiero TV. Bien, continuamos con la entrevista con la responsable de la unidad de atención a víctimas de la violencia del ayuntamiento de Zapopan. Me parece interesante cómo los ayuntamientos le han entrado al quite al gobierno del estado y han comprado o adquirido pulsos de vida que son dispositivos con la intención de que las víctimas, después de que tienen una orden de protección, puedan disponer de una herramienta para prácticamente darle clic y que acuda la autoridad a protegerlas o ayudarlas. Platíqueme, cuáles son todas las tecnologías que están aplicando además de este pulso de vida. Tenemos una aplicación que se instala en los teléfonos de las usuarias de medidas de protección precisamente en apoyo para que tengan mayor seguridad, para que se sientan seguros en volver a reincorporarse a su escuela, a su trabajo, a su hogar. Esto lo estamos, también lo estamos compartiendo con los menores. tenemos menores de edad que sufren bullying y nosotros les estamos instalando la aplicación precisamente en el teléfono para que ellos tengan la seguridad de que si lo necesitan en el momento, se sienten agredidos o si tienen alguna situación extrema, lo presionen y la unidad más cercana va a llegar al lugar de 5 a 7 minutos si tienes la unidad ahí contigo. ¿Recuerda cuántos menores de edad han recibido apoyo para contar con estos dispositivos? Ahorita tenemos 13 menores con el dispositivo, con la aplicación. Eso me parece importante porque regularmente siempre son mujeres las principales víctimas de agresiones pero también son los niños y hombres. En el caso de los hombres platíquenos porque no es muy común que se reporte este tipo de víctimas pero ¿cuántos casos han atendido? De hombres pues sí hemos tenido en el tiempo que tengo ahí que es un año hemos atendido 140 casos de hombres con agresión y hemos otorgado el dispositivo o la aplicación. ¿Y tiene que ver con delincuencia o también son casos familiares? No, la mayoría de los que hemos tenido nosotros son casos familiares. ¿Y allí cómo actúan por ejemplo? ¿Cuál es lo que hacen? También es una orden de protección y es su pulso de vida. Es una medida de protección nada más que esta la deriva fiscalía no centro de justicia porque centro de justicia es exclusivamente para mujeres y fiscalía le deriva una medida de protección a los usuarios y nosotros les otorgamos la herramienta en apoyo a su vigilancia. Platíquenos cuál es la ruta que hay que seguir cuando alguien es víctima de violencia ¿a dónde acudir primero? Bien, si nada más es agresión que inicias obviamente hay personas que no saben que están sufriendo agresión que lo ven como algo cotidiano siendo en familia y desafortunadamente no lo es hay violencias que no se ven como la psicológica económica esas pueden ir a denunciar directamente al centro de justicia o les puedo manejar el teléfono directo de ahí de lo guabi para la orientación ese es el teléfono nosotros también les damos la orientación para ver a dónde pueden ir a denunciar cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que necesitan documentación y demás para acudir al lugar o las trasladamos nosotros si así lo requieren le preguntaba yo antes de ir a la pausa si el ayuntamiento dispone de albergues porque sabemos que hay casos de mucha gravedad a mí me tocó conocer por ejemplo una mujer que estaba relacionada con un narcotraficante y ya sabrá la inseguridad este lo opera albergue nada más el gobierno del estado el estado así es y ese este es totalmente restringido este para evitar que por ejemplo puedan este conocerlo y que allí lleguen los agresores sí claro está a resguardo del estado y el estado es este muy muy cuidadoso en los datos personales y este sobre todo las vigilancias en el lugar no se no se da la información este no se deja abierta la información de las que ya están en resguardo en custodia información reservada Arcelia gracias muchas gracias por habernos acompañado le vamos a hacer llegar todas las quejas o dudas que tenga el auditorio para que los pueda asesorar y en todo caso apoyar y brindar protección le agradezco mucho muchas gracias por la invitación es la responsable de la unidad de atención a víctimas de la violencia nosotros nos vamos a despedir le agradezco mucho que nos haya acompañado este viernes el próximo lunes los espero a las 11.30 recuerde háganos llegar todos sus reportes sus quejas de problemas que esté padeciendo nos vamos a despedir con la historia del día que se trata de Martín Dueñas quien es una de las víctimas del temporal vean los datos yo de mí yo escucho el agua yo no me duermo hasta que se quita porque pues está carajo se queda dormido y ya cuando empieza a bajar la madre ya pues ya ahora si ya me quedo a gusto mientras no la pandemia la pandemia de COVID-19 fue un antes y un después para Martín desde entonces su hogar ha sido el arroyo de Avenida Malecón este es el mundo donde vive Martín un lugar lleno de peligros pero también de incertidumbre tiene cuatro hijos de los cuales dos viven con él el más pequeño se llama Gustavo Adolfo quien desafortunadamente ha padecido una enfermedad que le ha complicado la vida pero es el ángel que le permite levantarse todos los días a lavar carros y así poder salir adelante esa es esa es mi máquina esa es mi bebé porque me siento así por acá apachurrado y y nomás lo veo y no tengo que verlo no de que me hable por teléfono ya con verlo ya digo tengo el niño más chiquito pues ese me salió malito esa es mi vida a los donde se le pegó con neumonía me quedó como paralítico de la mitad para abajo pero gracias a Dios lo llevé al teletón y a todo eso ahorita ahorita ya gracias a Dios ya me camina y todo pero esa es mi vida ese niño en la actual temporada de lluvia su casa queda totalmente destrozada por lo que ha pedido asilo con unos amigos que viven cruzando periférico lo cual ha sido una doble carga mientras él intenta poner en pie de nuevo su hogar se extraña todo lo que tenía antes uno pues estar con la familia simplemente pero ni modo nos tocó andar en la calle un rato pero aquí estamos gracias a Dios es triste pues andar en la calle pero tenemos que andar ya me cansé larga caray con la calle tan bebo so que tengo a